Gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito del comentario que hacíamos en el día de ayer, el espectáculo o el acontecimiento de mal gusto que pudimos nosotros observar como dominicanos en nuestro Congreso, de la mano del señor Pacheco y el señor Botello, vimos más adelante en el día declaraciones pidiendo disculpas en el caso del presidente de la Cámara. Sabemos nosotros cuál es el protocolo, cuál es el comportamiento, y de eso precisamente es que nos referíamos ayer, que se supone que debe de llevar un representante en su accionar, en su comportamiento del día a día, y por supuesto ni decir cuando están en sus labores legislativas. Ver y escuchar improperios, hablar de bandas criminales, hablar de corruptos, vociferarse, ese tipo de comentarios entre uno y otro, nosotros decíamos, pero cómo es posible que nuestros representantes, quienes supuestamente representan al pueblo y que se llevan y que ganan muy buen salario, a costilla del pueblo, porque es el pueblo que lo paga, aparte de que generalmente no hacen la labor que deben de hacer, tienen comportamientos bochornosos y de este nivel. Quiero presentarles a ustedes las declaraciones que ya un poquito más juicioso ofrecía en el día de ayer el presidente de la Cámara y el señor Botello, por otro lado, que dice que lo quieren coartar. Vamos a ver qué dice Pacheco. En los tuits que escribió. Mira, el señor Pacheco se refería a la ley en la que ellos deben de manejarse y que deben de, que recuerde el comportamiento de cada uno de ellos, Pacheco, muchachos, y decía que esto no es lo que ellos son o lo que él es. Y le pide disculpas al pueblo dominicano. Señor Pacheco, como presidente del Congreso, no es permitido, de ninguno de los representantes ni de los legisladores, pero en el caso del presidente de la Cámara de Diputados, el que debe llevar la batuta y el orden de sus legisladores como presidente de la Cámara, es quien forma esta situación, vamos a decir, de, vamos a decir, esta situación de confrontamientos entre uno y otro, me la dejan en pantalla porque quiero citar, muchachos, es quien forma parte de estas confrontaciones en el día de ayer. Dice, las emociones en ocasiones catapultan la voz y las palabras. Dice él, pero los dominicanos merecen un congreso sin exabruptos. Tenemos las otras declaraciones. Dice, la Cámara de Diputados tiene 190 legisladores con carácter, personalidades diversas, la inmensa mayoría somos disciplinados. Dice él, somos, porque al parecer fue en ese momento, no es que él es así. Pero los hay irrespetuosos, recurrentes. Les pido excusa a los dominicanos por lo ocurrido en la sesión de hoy. Eso fue en el día de ayer que él decía. Seguimos. Veíamos, y de alguna forma no nos sorprende, pero sí sabemos que está muy mal, que está incorrecto en todo el sentido de la palabra, el comportamiento y el manejo que se da muchas veces en el Congreso de la República Dominicana. Por eso hacíamos el comentario y veíamos mucha gente indignada al ver este accionar. Por otro lado, hablábamos también del señor Botello, que tiene meses, tiene meses formando parte o haciendo un escenario indisciplinado. Hay que recordar, señores, lo que él propició frente al Congreso de la República Dominicana, que luego de que acontece el hecho, el acto se desliga totalmente y que él no es responsable. Pero él es el impulsador de hacer llamado a ciudadanos a que llegaran al Congreso a hacer manifestaciones en momento de COVID, aglomerando ciudadanos, pedradas, enfrentamientos con policías y ciudadanos dominicanos, impulsando algo que él sabe que no va a pasar, porque el 30%, hay que decirlo aquí, el 30% para los trabajadores de las AFP, eso no va para ningún lado. El que esté contando con eso, que no cuente. Él asume y de alguna forma se defiende diciendo que a él lo quieren coartar. Vamos a poner la imagen del señor Botello para citar lo que él refería y justificaba lo que viene aconteciendo. Dice él que a él quieren doblegarlo para que desista de la lucha por el 30% para los trabajadores de los fondos de pensiones. Nosotros le decimos al señor Botello que él fue uno de los que votó en contra de la aprobación en aquel momento y que hablaba de que el que no aprobara esta iniciativa de proyecto de ley iba a recibir muchos millones de pesos. Y el único beneficiado de todo esto ha sido el señor Botello, llevándose con esto una reelección por gente que creyó y que aún sigue creyendo en él. Creo que utilizar este tema, estos argumentos para defender su comportamiento y el accionar que tiene hace meses e ir a ese congreso a estar vociferándose y a actuar de manera irresponsable, de manera bochornosa y respetuosa, no solo ante los legisladores que están ahí, sino ante el pueblo, porque no es la primera vez que vemos escenario de este nivel. Quiero citar lo que refería el señor Botello, que él entiende que le están haciendo para que él desista del tema del 30% de la FP. Ponemos la imagen ahí porque quiero decir, dice el señor Botello, ellos creen que todo el dinero se coge o se toma o se recibe. Dice, ellos entienden que presionándote por la parte económica, esa es una decisión. Dice, esa es una decisión que está hecha hace tiempo bajo el patrocinio económico de la AFP, porque el objeto es la cabeza de Pedro Botello. O sea, él está haciendo una denuncia muy grave y se refiere que lo están presionando y que eso es una decisión de los fondos de pensiones para atacarlo a él. Pero se supone que no debe de haber ninguna presión, simplemente se aprueba o desaprueba un proyecto de ley o una iniciativa. Creo que no se debería de seguir esperanzando a ciudadanos que esperan y que desean el 30% de esos fondos. Se ha explicado de diferentes formas el por qué no es posible ni viable que ante una crisis económica los ciudadanos sean los que sostengan esta crisis del momento con el porcentaje que podrían recibir de los fondos de su AFP. Por otro lado, ponemos sobre la mesa también los beneficios millonarios que reciben estas aseguradoras a costilla de los trabajadores. Pero más allá del fondo de lo que son las AFP, que es otro tema y es un tema muy técnico, muy profundo, hay que ser muy conocedor y economista para usted poder citar punto por punto cómo impacta y lo que tiene que ver una entrega de esta cantidad de miles de millones de pesos a los ciudadanos y el tiempo que conllevaría para entonces recibir una pensión. Estaríamos hablando que en 20 años, según un especialista y conocedor del tema, como el señor Bernabé Matos, que en unas y otras ocasiones nos ha explicado, se entrega un 30% de la AFP a los trabajadores. Y usted sabe qué pasa, que para completar una pensión a un ciudadano se necesita una cantidad de salarios. Cuando se entregue ese 30%, esa cantidad que usted tiene acumulada, si usted tiene 200 salarios y la cantidad son 300 y tanto de salarios, si de esos 200 salarios que usted tiene acumulado de su AFP le entregan el 30%, ya usted no tiene 200 salarios acumulados, usted tendría mucho menos salarios acumulados. Es decir, que no habría pensionados en el país durante alrededor de 10 años, si no me recuerdo el dato que nos daba Bernabé. Entonces, más allá de este tema, que repito, hay que ser muy conocedor, muy técnico, este señor Botello, lo que ha venido haciendo es escándalos, comportamientos inadecuados, improperios. Ahora él está haciendo acusaciones muy serias que creo que debería de llevarlas a otro nivel. Porque cuando usted habla de cabeza, cuando usted habla de coartar, cuando usted habla de que lo están comprimiendo para que no exprese ni siga con la iniciativa que hace meses tiene y que, repito y destaco, el mayor y único beneficiado ha sido él. Ha sido él. Utilizando un tema que no es viable y que él sabe que no será aprobado. Pero el show mediático, el venderse como el salvador de los trabajadores que están necesitados, ¿y quién no quiere que le den todo el mundo, que hiciéramos que le den dinero? Y más de algo que está guardado ahí, sabemos todo lo que sucede con el tema de las AFP y los fondos de pensiones. Pero este tema, sencillamente, va a quedar ahí de la mano, guardado y dejado de lado, al momento en que el señor se canse y lo deje o no sea aprobado ni siquiera para iniciar el proyecto de que sea leído en la Cámara de Diputados. El señor Pacheco, como presidente de la Cámara, debe de tener un comportamiento y no dejarse llevar de las emociones ni de las situaciones del momento. Estamos hablando de muchos diputados, de muchos legisladores que están en un hemiciclo, que están en una sesión con diferentes intereses, con diferentes visiones. Muchos de ellos sabemos que van a legislar no solo representando el interés del ciudadano o del pueblo, sino representando otros intereses. Y esto conlleva a que se dé un ambiente tenso, un ambiente de un comportamiento de ciudadanos o tal vez no tan educados que llegan a ese Congreso. Porque aquí para usted ser diputado, usted no necesita grandes formaciones ni de educación ni intelectual, sino sencillamente tener un bachiller aprobado, saber leer y escribir, tener dinero. Entonces, cuando tú tienes esas condiciones, que es la que se necesita para llegar a una Cámara Legislativa, tú tienes todo tipo de gente aglomerada en una sesión, en una reunión, en un hemiciclo, y se dan cosas o situaciones como las que hemos visto, que no es la primera vez en el día de ayer. Lo veíamos también en los procesos de las aprobaciones de los estados de emergencia, que de ahí también es que proviene esta situación. Solamente hay que recordar, en los gobiernos de Danilo Medina, al final, con el tema del COVID y todos los escenarios escandalosos y bochornosos que se presentaban, con nuestros honorables legisladores, que bastante beneficiados que son, veíamos todo lo que acontecía en esos momentos, prácticamente sin un control, sin una sanción de un comportamiento adecuado, que es el que se debe de tener, de que es el que se debe de llevar a la ciudadanía dominicana. Así no, nosotros esperamos, cierro diciendo, esperamos que de alguna forma quienes nos representan tengan un mayor, un mejor comportamiento, una mejor manera de actuar. Cuando tú hablas de un legislador, que es la voz, que es el representante de cada uno de nosotros, no es lo que tú esperas, más allá de lo que nosotros entendemos que deben de hacer, que no hacen. Entonces, señor Pacheco, señor Botello, de alguna forma, no le voy a decir que desista, porque ese es su proyecto, esa es su visión, es su deseo que se apruebe el 30%, pero busque una manera más correcta de manejarlo. Hemos visto lo que usted ha venido haciendo. Y seguir actuando de esta forma y hacerse, o hacer entender que usted está siendo chantajeado, que está siendo presionado, eso no lo creemos. Usted lo que tiene es que ponerse a legislar y hacer que si su proyecto, ya sea este del 30% de la FP u otro, sea leído, si logra que se apruebe bien, pero no continuar haciendo que se armen escenarios de este nivel, como en el día de ayer, las manifestaciones frente al Palacio y espectáculos de mal gusto. Nosotros no estamos para eso. ¿Quién es Botello? El señor Botello es diputado. ¿De dónde viene Botello? De San Cristóbal, me parece que es. ¿Dónde nació? ¿Qué hacía antes de ser diputado? Vamos a buscar el historial y el background del señor Botello. Si hay un individuo que sabe perfectamente que lo de la AFP no va para ningún lado, es Botello. Él está claro en eso. Ahora, por supuesto, eso le garantizó a un individuo que probablemente, digo yo, no tenga la ascendencia social en su comunidad para volver a, para haber ganado nueva vez unas elecciones, pero eso le ganó el hecho de la AFP. La reelección. En el momento en que lo planteó, le ganó la reelección. Lo que quiere decir que él tiene que mantener su posición política y a través del tema de la AFP y el 30%, Botello va a intentar mantener una incidencia en la política y además un nombre en la política que le pueda permitir mañana ser hasta senador. Él se conoce por eso. Cuando tú hablas de Botello, te llega AFP. Exacto. Realmente, por eso él habla de mi lucha, mi lucha no. Por eso él dice que lo están, que lo están manipulando, dice que lo están coartando. Por eso, Pacheco le llamó, Pacheco le llamó, le llamó chantajista y él llamó corrupto a Pacheco. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. O sea que ellos son aves del mismo plumaje y vuelan juntos. De las romanas es Botello. Entonces, en ese sentido, cuando el tipo de improperios que se estaban lanzando, que se estaban diciendo ayer, destaco, el señor Botello es diputado de la Romana, este señor, cuando se decían estos improperios ayer, entre uno y otro, tú dices, bueno, pero a mí el que me dice chantajista, a mí el que me dice corrupto, a mí el que me dice que yo ando desarmado porque tú tienes una banda. O sea, tú le estás diciendo criminal a esa persona y eso queda en el aire. O sea, para ellos no es nada que le digan todo ese tipo de cosas. Porque a ti que te digan, amado chantajista, que te digan que tú eres un corrupto o que tú tienes una banda que anda desarmado. Se supone que una situación, esto va a causar mayor a nivel de justicia, a nivel legal. Mínimo pedirle disculpa al otro, entre uno y otro. Entre ellos debieran de pedirse disculpa. Se supone, si no es cierto, cada una de las cosas que ellos están diciendo o sacándose los traspitos al sol. O es cierto que esto es lo que son ambos. Esto es lo que son ellos. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, es lo que nos quita el ánimo, nos quita el deseo, nos hace caer las alas del corazón. Funcionarios de este nivel, señores, esto es gravísimo. Tú tenías esperanza de esos legisladores. De ellos no, pero en sentido general, de la política de nuestro país. Gente que te representa. Actuar así. No es una gallera. No te preocupes por eso. Tenemos una llamadita. Vamos a recibir a un amigo o amiga televidente. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Digamos una cosa. El síndico está jodón porque el pueblo está sacando los pies al síndico. Porque hay basura por muchísimos barrios. Bueno, eso es así. Hay muchísima basura por todas partes. Gracias por su llamada. Entonces, nada, cerrar el comentario con esto. Señores, nosotros tenemos que entender que el comportamiento de nuestros representantes a nivel legislativo y de los funcionarios, como esta señora, hablar de las mieles del poder que luego se retracta, ya usted lo dijo, ese es el sentir. Cuando usted habla con esa sonrisa, con esos aires de grandeza, con esa tranquilidad de que nuestra gente va a disfrutar de las mieles del poder y que luego la señora Bosch se refiere a la gobernadora y que la madre le dice a Milagro Sorti Bosch, la encargada de ética del gobierno, que es una vieja chancletuda. Pero, por Dios, así no. Así no se trabaja. Así no se hace patria. Así no nos deben de representar los funcionarios en nuestro país. Por Dios. Bueno. Bien, señores. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a los guayos.